En las próximas horas van a haber noticias acerca de la vacuna, en los próximos días nosotros seguimos trabajando, el mecanismo COVAX también va a anunciar fechas o aspectos donde está incluido El Salvador, pero también nosotros como gobierno, tal y como lo anunció en su momento el presidente, seguimos negociando con otras farmacéuticas. La funcionaria dijo que el país debe seguir a la espera de la información que brinde la Organización Panamericana de la Salud al respecto. El 3 de febrero la iniciativa COVAX, apoyada por la OPS, reveló que en el primer semestre de este año entregará a El Salvador 375.480 dosis gratuitas de vacunas contra la COVID-19.